¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes, un gusto estar en esta charla y pues felicitarte, bueno y felicitarle al Museo Zoológico de la Universidad Central, igual yo me formé en la universidad con todo orgullo y pues me alegra mucho que esté en esta línea de trabajo y de conservación de especímenes y de museos. Y pues, bueno, comencemos y si me ayudas a compartir mi presentación. Ya, la tiene ahí usted, si quiere puede compartirla directamente. Sí, la tiene abierta. ¿Y se ve? Sí, justo allí lo estamos viendo. Sí, ok. Ahí, ¿todo bien? Sí, allí lo estamos viendo. Bueno. Ah, solo un acotamiento pequeñito, qué pena interrumpir, pero justo vamos a hacer un registro de asistencia, todos los participantes que cumplan con el 80% de asistencia van a tener su certificado, entonces durante las conferencias estaremos pasando el registro para que denme su asistencia. Nada más. Muchas gracias y adelante, Magister. Ya, pues, muchas gracias, Magister. Y pues, bueno, les voy a presentar sobre el estado de salud de la colección científica de aves del INAVI. Y voy a iniciar con una frase de una publicación científica en el Voluntán de la Sociedad Geológica Mexicana, que son, Las colecciones científicas no son simples gabinetes empolvados con objetos inútiles en su interior ni entidades estáticas. Por el contrario, las colecciones científicas son entidades dinámicas directamente relacionadas con la generación y validación del conocimiento científico y cuyo acervo está constituido por los bienes de la nación. Y bueno, justamente esta publicación lo veía hace algunos años y me gustó esta frase. Y en cierta medida, no, las colecciones científicas no son estáticas, son bien dinámicas. Y es una de las bases para la investigación científica y el conocimiento, en este caso, de la biodiversidad. Bueno, el contenido de mi charla va a tener cinco puntos, que son la introducción, con por qué son importantes las colecciones biológicas, por qué difieren las colecciones biológicas, son diferentes. La teoría del manejo de colecciones. Y bueno, es un contexto de lo que voy a hablar sobre mi trabajo y lo que trabajamos en el INAVI, que es el estado de salud con la colección y las conclusiones. ¿Por qué son importantes las colecciones biológicas? A veces nos preguntamos por qué, para qué tenemos especímenes muertos en gabinetes, ¿no? General, no se ha entendido el valor de las colecciones biológicas. Estas se deben ver como bibliotecas o centros de documentación, cuya información es irreemplazable. Las colecciones biológicas representan un registro de una especie en un largo dado, en un periodo determinado. Es decir, las colecciones permiten establecer la biodiversidad pasada y actual de nuestro planeta. Bueno, y me disculpan que lo leí textualmente, solo que no quería equivocarme. Y también, de esta forma, explicarles por qué son tan importantes las colecciones biológicas. Bueno, y la función e importancia de las colecciones científicas radica en los objetos de naturaleza, única que contienen materia prima para generar y validar conocimientos científicos. Bueno, hace unos años se contabilizaban que había 3.000 millones de ejemplares de historia natural preservados en 6.500 museos e instituciones y colecciones. Hacen un cálculo que una persona cuida más de 200.000 ejemplares y que, en cierta medida, no se puede abarcar una sola persona 200.000 ejemplares y no es el problema solo de nuestro país, sino de todo el mundo, ¿no? Cuidar una colección científica tiene y abarca muchas responsabilidades, ¿no? Y de esta forma tenemos que adaptarnos y ver las estrategias, cómo cuidar estas colecciones y, a su vez, generar conocimiento. Algo también en contexto, ¿por qué las colecciones biológicas son diferentes? Se puede decir que los propósitos de los museos son generar información, perpetuar información, organizar información, difundir información. Yo les he dividido en tres tipos de museos, arte, historia y ciencia. El arte, tipo de colección es estática, de historia es documental y la ciencia es científica, ¿no? Y, bueno, en esta tablita, algo muy resumido, es sobre el tipo de museo y sus características. Por ejemplo, tenemos de naturaleza, en un museo de artes de estética, en un museo de historia es documental y en un museo de colección biológica y científica. Naturaleza de los objetos también, por ejemplo, reflexivo, de arte, interpretativo y en colecciones biológicas representativo. Y, bueno, son más o menos cómo difieren las colecciones biológicas y cómo son tan diferentes de los de museo de arte y de historia, ¿no? Y, bueno, disculpenme la interrupción, pero estaba dentro del documento que si necesitaban la presentación, bueno, yo voy a enviar la presentación a ese correo electrónico y lo pueden leer con una mejor manera esta información, ¿no? Y cualquier información que necesiten. ¿Por qué las colecciones biológicas son diferentes? Es por el número de ingreses, la catalogación y el uso de colección. Aquí vemos cómo va creciendo nuestra colección científica en tanto de especímenes y especies, lo que no se da a veces en un museo de historia o un museo de arte. Aquí también vemos un gráfico del número de especímenes que van ingresando, pero a su vez va a generar... Disculpenme, Césitar. Perdón. Césitar, no se le está corriendo la presentación. Nosotros estamos viendo estática desde el principio solamente la portada. Disculpen, ¿ahí, por favor, se ve? Sí. Perfecto. Ya, disculpe. Si era que me dígan antes, yo hablando solito, mentira. Un momentito, voy a hacer un cambio. Sí. Bueno, en general, las colecciones biológicas son diferentes, ¿no? Y aquí vemos en este gráfico, en este gráfico, sí se ve, ¿no? Sí se observa, ¿no? De la producción y el aumento de los especímenes, de las especies, pero en general también cómo va aumentando el número de publicaciones científicas y artículos científicos y cómo va generando ciencia e investigación en una colección científica en una colección científica. Este es un ejemplo de una de las colecciones que tenemos de aquí del Inavio, específicamente la de herpetología. Y bueno, también tenemos qué es la conservación preventiva. Y esto también saqué de un libro que decimos, que la conservación primitiva es todo lo que, es toda la base que prolonga la vida útil de las colecciones. Todo lo que se hace por promover el mejor ambiente de mantenimiento y cuidado de las colecciones. Ok. Espera un momentito que estoy muy pequeña a la pantalla. ¿Cómo le puedo desenganchar esto? Ah, ya. Ok. Listo. Ese se ve. Perdón, lo siento. Sí se observa, ¿no? Sí, allí lo estamos observando. Entonces decía, ¿qué es la conservación? La conservación preventiva es todo lo que se hace para prolongar la vida útil de las colecciones. Todo lo que se hace para promover un mejor ambiente de almacenamiento, mantenimiento, manejo y cuidado de las colecciones, ¿no? Y bueno, ¿quiénes cuidan las colecciones? Generalmente lo ideal de una colección científica es el que maneja un curador, un gerente de colección y un registrador. Generalmente en nuestro país no tenemos esto, lo ideal. Cuando yo estaba en el museo, cuando estábamos como Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, solo había una persona que era el curador. Y en general yo actuaba como registrador y también como gerente de colección. Actualmente el INABIO tiene un curador y un gerente de colección. Casi a lo ideal vamos. Y se nos facilita un poco el trabajo, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las colecciones científicas? Están en universidades, centros de investigación, fundaciones, etcétera. Centros de interpretación de reservas naturales, refugios de vidas silvestres, etcétera. ¿Cómo se maneja una colección? La institución o el INABIO tenemos para el manejo de colecciones tres ejes fundamentales, que es el orden, el crecimiento y la conservación. Este gráfico es sacado de Simons, en el cual vemos en este plano cómo el orden, el crecimiento, conservación, también la pérdida y el desorden para las evaluaciones de nuestras colecciones. Aquí tenemos diferentes escenarios, cómo una colección se encuentra. Crece, pero en desorden. Vemos el número uno. Crece lentamente, pero en orden. Crece en orden. No crece y está en desorden. Y bueno, no crece y está en desorden. Hay diferentes escenarios dentro de las colecciones científicas. En diferentes museos. Nuestro caso, por eso, fue para nosotros importante hacer una evaluación en nuestra colección. Y aquí, bueno, algunos, el escenario ideal, un escenario de equilibrio y un escenario por evitar. General, nuestro, nuestra colección científica, estamos en un escenario de equilibrio. Antes de la evaluación, sí, estábamos en un escenario un poco por evitar. Pero con las correcciones que luego ya les voy a decir, que hemos realizado en la colección, estamos, sí, en una zona de equilibrio. Y por último, en este contexto que les estoy dando es, ¿qué tipos de ejemplares tenemos? Tenemos colecciones de secos, también húmedas o líquido, y también documentales. Tenemos animales, plumas, tenemos huesos, heces, pieles, etcétera. En húmedas tenemos sumergidas en alcohol. También tenemos plantas preservadas en alcohol, etcétera. Una colección es muy importante o es representativa cuando tiene un mayor número de tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Son holotipos, que son especies únicas en cual fue descubierto una especie o un paratipo en que apoyó la descripción del holotipo. Y bueno, tenemos otros, los isotipos, isotipos, etcétera. Entre más de estos especímenes hay en una colección, más importante es. Y bueno, ahora, dentro de todo el contexto que les hablé, les voy a hablar ya, ahora sí, sobre el estado de colección y por qué este antecedente nos dio para realizar este programa. El ICC es una herramienta que evalúa la efectividad de los procedimientos curatoriales, tal como se reflejan los especímenes determinados o su salud, con el propósito de tener una apreciación de la colección y conocer en qué estado se encuentran, y es importante para su manejo y administración. Este estado de salud lo realizó primero Manwinkley en 1993 con las colecciones entomológicas con 10 niveles. Luego Williams en 1996 lo modificó a 7 niveles para vertebrados. Finalmente Fernández, dentro de Simons, modeló 10 niveles y agregó un nivel 0 para evaluar los especímenes en colecciones de vertebrados e invertebrados. Estos son 10 niveles que prácticamente lo tomamos de Fernández. El nivel, del nivel 0 al nivel 10, en resumen, del nivel 0 al nivel 10 son los aspectos de curaduría de los ejemplares, y del nivel 7 al nivel 10 corresponde al uso de los especímenes. Por ejemplo, en el nivel 0 es la presencia de ejemplares o ausencia. Cuando hay una ausencia de especímenes, estos especímenes, aunque se encuentren dentro de la base de datos, no suben del nivel 0. Tenemos el nivel 1, que es la presencia del especímen y su estado de conservación, el estado físico, también si presenta riesgo de daño químico, presencia de datos obligatorios, que son la fecha, la localidad, el nombre, y también los catálogos de campo, ¿no? El nivel 2, el origen de los especímenes, ¿quién lo colectó? El nivel 3, determinación de los ejemplares, si taxonómicamente están bien determinados los especímenes. El nivel 4 es el almacenamiento, si está adecuadamente almacenado el especímen sin ningún riesgo. El nivel 5, la información asociada, que es si tiene consistencia de los datos, consistencia y coherencia de los datos, y si los datos están actualizados. El nivel 6 es el registro de la base de datos, si está dentro de una base de datos. En este caso puede ser, en cierta medida, no todos tenemos la facilidad de tener una base de datos, por ejemplo, en plataformas que son pagadas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos en Simbiota, que es gratuito. Pero sí, antes de eso teníamos en una base EXE, ¿no? También, el nivel 7, el rescate de la información para inventarios. El nivel 8 es la información complementaria. Si esta información tiene información ecológica, etológica, climática, etcétera. También está el nivel 9, que es el uso de la colección para investigaciones, que lo han utilizado en monografías, tesis, libros, etcétera. Y el nivel 10 es el uso de la colección en publicaciones científicas, descripciones de especies, holotipos, etcétera. El perfil ideal del ICC refleja el equilibrio entre los ejes fundamentales de una colección científica, que es el orden, crecimiento y conservación. Este es más o menos un perfil en donde el 30% hasta el nivel 6 presenta una entropía y el 70% del nivel 7 al nivel 10 son los especímenes que están óptimos para el uso y que han utilizado para las colecciones científicas, para las publicaciones científicas. En general, nuestra colección, como es de vertebrados, no es tan grande como otras colecciones, como por ejemplo flora o por ejemplo insectos. Más o menos en el tiempo que realizamos la evaluación, tenían 9,870 especímenes y lo realizamos especímen por especímen, registrando de forma manual y también de forma digital, en donde registramos, por ejemplo, cambiamos la taxonomía, corregimos la taxonomía, también en qué estado de conservación estaba, si estaban rotos, si no había información asociada, etcétera. En general, hicimos dos evaluaciones, una en el 2014, en el 2014 como Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, fueron 8,764 especímenes en 1,286 especies. El ICC del 2019 lo realizamos 9,874 especímenes y 1,295 especies. La colección científica de ornitología del INAVIO, que ya lo recibimos en el 2019, se reparten en 28 órdenes, 16 familias, 602 órdenes géneros y 1,295 especies. El ICC, lo que nos ayudó también a más de su estado de conservación, el manejo y la administración, nos ayudó a hacer un inventario que contábamos dentro de la colección. Estos datos no los sabía antes. Por ejemplo, tenemos que en nuestra colección, el mayor número de especímenes son los tráupidos, los tiránidos. Mayor número de especies tenemos los tráupidos. Estas son las especies o las familias más representativas de nuestra colección y que en cierta medida forman del 60% de la colección en general. También otros datos que son interesantes. Por ejemplo, dentro de nuestra colección no presentamos 343 especies dentro de las 1,600, más de las 1,600 que existen en el Ecuador. También hay ausencia de especies, en total 7 familias. Por ejemplo, aquí en tiránidos, tenemos 154 especies, pero no tenemos 40 especies. 147 especies, por ejemplo, de tráupidos, pero no tenemos 24. Entonces, esto nos interesa porque al momento que salimos a campo, estamos centrados en especímenes que no tenemos. Es decir, no colectamos todo, sino nos centramos en especímenes que no tenemos y nos centramos en estos especímenes. Por ejemplo, 40 tiráninos, 24 tráupidos en general y dependiendo del sector que vamos a realizar la campaña de campo. En los resultados del ICC también nos da que nuestra colección está conformada en más del 70% de especies con 1 a 9 especímenes. Más del 18% de entre 10 y 19 especímenes. Es decir, no tenemos muchos especímenes por especie. En general, el profesor Stiles dice que una colección científica debe por lo menos tener por especie 20 especímenes. Y si son machos, hembras y juveniles, mucho más. Para realizar estudios más profundos y que sirvan también para colecciones, para otros museos. En cierta medida, nosotros sí estamos en ese aspecto que no tenemos muchos especímenes por especie. También tenemos el crecimiento de nuestra colección. Desde los 80, que hubo un gran boom de la colección científica, además que hubo un intercambio de especímenes del Politécnica Nacional al museo, hubo un gran número de especímenes y de especies. Ya en la década de los 90 bajó, en la década de los 2000 también bajó, aunque aumentó un poco el número de especies, pero en la última década sí nos hemos centrado en la colecta de especímenes que no tenemos en la colección. Por tanto, ha aumentado nuestro número de especímenes y de especies. También nos da información de cuántos especímenes tenemos en general que están vulnerables, que están dentro de la UICN. Por ejemplo, tenemos más de 138 especies, que es el 72% del total que existe en el Ecuador que está dentro de la colección y que en cierta medida sirve para los estudios. También nos sirvió para realizar un mapa de dónde hemos colectado los especímenes y las especies y ahorita priorizamos en qué áreas debemos realizar trabajos. En el último año nosotros estamos trabajando en el Guayas y posiblemente este año trabajemos en el Oro y Manaví y es donde no tenemos mucha representatividad de especies y de especímenes en el Ecuador. Ahora, dentro del ICC, en el 2014, tuvimos que la segunda evaluación en esta parte disminuyeron en un 11.43%. Es decir, que los problemas curatoriales bajaron en un 11% y aumentaron en un número del 87%. Es decir, que especímenes que nos va a servir para realizar estudios y además que hemos publicado. Es decir, que en la transición entre museo e INAVIO hemos mejorado, digamos, un 11%. En este perfil se observa cómo nosotros en el nivel de publicaciones hemos subido desde la última evaluación, cómo hemos subido en el nivel de publicaciones en monografías, libros, tesis. Pero tenemos todavía un problema en el nivel 1 de especies que presentan algunos daños físicos que no podemos repararlos y es generalmente con los especímenes muy antiguos. En general, nosotros tenemos cuatro problemas. Pérdida de especímenes, que lo tuvimos hace unos años, especímenes deteriorados, especímenes sin datos, inconsistencia y coherencia de los datos asociados al específico. Y que en cierta medida nosotros en estos últimos años hemos en cierta medida reparado o modificado nuestros protocolos de manejo. En un perfil, comparando un perfil ideal con un perfil de nuestro trabajo, tenemos que en esta parte tenemos, sí, como les dije, todavía un daño de especímenes, pero un bajo ingreso de especímenes. Es decir, nuestra colección no es que es estática, pero no hay mucha entropía. Y para que haya un 30% es que debe tener una colección entropía. Eso se debe a que hay mayor ingreso de especímenes a la colección. Por tanto, esos especímenes, al momento que están en una base de datos, van a ser estudiados y van a estar, para los investigadores, tesistas, etcétera, ¿no? Es en eso, por eso en estos años nos hemos dedicado a realizar más campañas de campo y colectar más especímenes de los que necesitamos, ¿no? Y también mayor información asociada, ¿no? A este especímen, como por ejemplo, contenidos estomacales, tejidos, sangre, esqueleto, etcétera. Este es algo, como hice una comparación. A veces nosotros, por cuestiones de recursos, no tenemos mucho tiempo, mucho dinero para realizar un ICC. Entonces aquí hice una comparación tomando, por ejemplo, una familia y tomando otra familia. ¿Cómo cambia el ICC, no? Por ejemplo, el troquílidos son como 1.200 especímenes, igual tráupidos como 1.300 especímenes, en comparación de 9.000 especímenes. Entonces, prácticamente el ICC es similar. Es decir, que en los siguientes años, si yo no tengo el tiempo, yo puedo hacer un ICC para evaluar la colección científica solo con troquílidos o solo con tráupidos, tomando en cuenta que es el 10% de la colección total. También nos sirvió el ICC para priorizar nuestro trabajo en los siguientes 5 años. Es decir, por ejemplo, hay prioridades en la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. La prioridad 1 son los especímenes perdidos, y que es la suma del nivel 1, nivel 0 con el nivel 1. La prioridad 2 es el crecimiento sostenido, que es la sumatoria del nivel 2, 3 y 4. La prioridad 3 es la accesibilidad para todo tipo de trabajos, que es el nivel 5 y 6. Y la prioridad 4 es desde el nivel 7, que es el uso de colección. En este caso, el ideal es el azul, el 30% de entropía, el 70% de uso. En nuestro caso, tenemos una baja entropía, en la prioridad 2. Tenemos, sí, especímenes perdidos. Lo que tenemos que hacer, y nuestra prioridad en general, es realizar y tener una estrategia de ingresar más especímenes a la colección científica. Por tanto, si tenemos una mayor entropía, mayor ingreso de especímenes, vamos a bajar en la prioridad 4. Hemos tenido algunas medidas dentro del ICC, por ejemplo, la reparación de los especímenes. Aquí, por ejemplo, teníamos las patas zafadas, aquí lo curamos. También, hace 5 años teníamos gavetas, nomás unas gavetas de oficina, donde estaban los especímenes. Y hace unos 3 años, 4 años, ya tenemos en compactadores híbridos, tanto manuales y eléctricos, en donde están los especímenes mejor guardados. Además, también ingresamos nuestros especímenes a una plataforma de base de datos, en donde están mejor resguardados los especímenes, y nos ayuda con la administración y el manejo de la colección. Y esto lo migramos a la BNDV. También, como les dije, priorizamos salidas de campo, nos metimos en más proyectos de investigación, colectamos especímenes que no tenemos, también renovamos material, más material asociado, como les dije, estomacal, parásitos, estamos también ahora colectando parásitos de los especímenes, tejido, etcétera. Y ahora, en general, todo lo del ICC nos generó algunos datos interesantes, por ejemplo, que 3,370 especímenes han sido usados para publicaciones, es decir, un total de 72 publicaciones. Se utilizaron 964 especímenes. 2793 especímenes se utilizaron para libros, monografías, tesis, etcétera. Y 577 especímenes se utilizaron para artículos científicos. En cuatro temáticas generales, por ejemplo, en biografía y distribución, en estudios biogeográficos, se han utilizado más los especímenes. A nivel general, general es cuando está parte taxonómica, biogeográfica, ecología, varios temas, en un solo tema, en un solo artículo, se han utilizado también 697 especímenes. Historia, natural y ecología, 105 especímenes. Y sistemática, 72 especímenes y 25 especímenes, especies, que en general son las descripciones de las especies. Aquí es un resumen de más o menos cómo ha crecido nuestra colección científica tanto en publicaciones científicas. Y en la última década tenemos más de, tenemos 30 especies que están ligados a estos campos de biogeografía, distribución, historia natural, etcétera. Y en los 80, cuando la selección era más pequeña, teníamos pocas publicaciones. En los 90, subió sustancialmente por la descripción de nuevas especies en los 2000 bajó, ¿no? En la última década, ha subido y especialmente en la cuestión de historia natural y ecología. Aquí más o menos cómo ha subido y nuestra producción científica ha subido, por ejemplo, ha subido nuestro ingreso de especímenes, el ingreso de especies, número de publicaciones. Aquí ya tenemos más equilibrado el número de especies, el número de especímenes, el número de, el uso de especímenes y el número de publicaciones. En general, estamos equilibrando tanto gracias al ICC y tanto a la administración y el manejo de la colección. y este es un resumen más o menos parecido y cómo el uso, las publicaciones con uso de las colecciones ha subido sustancialmente en la última década. Todos estos resultados han sido gracias a este índice de salud que nos ha ayudado a generar otras cosas que nos interesan para mostrar y justificar nuestro, nuestra, nuestra colección científica y por qué lo resguardamos con, lo resguardamos nuestra colección científica hasta este momento. Y bueno, las conclusiones, de acuerdo con el análisis del ICC y de las prioridades de manejo, la colección de orniteología presenta un crecimiento lento, pero de forma ordenada, con énfasis en la conservación de sus especímenes, ¿no? Se tomaron medidas más para solucionar algunos problemas de la colección relacionadas con la evaluación del ICC. Estas incluyen el cuidado al ingresar los especímenes sin datos básicos y el establecimiento de nuevas políticas y protocolos que eviten estos problemas a futuro. También se han basado algunas estrategias para el incremento y crecimiento de la colección, como el contacto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que depositen especímenes de aves alinavio, ¿no? La colección también bien curada y con especímenes representativos de las regiones del Ecuador es un atrayente para que los investigadores y especialistas utilicen los especímenes en sus diferentes trabajos de investigación. La colección de aves delinavio ha sido un referente en la descripción de nuevas especies para el Ecuador. Son más, toda la colección de aves en los últimos 20, 30 años están todos los olotipos y paratipos de las últimas de los descubrimientos de la ornitología ecuatoriana. La biografía, distribución, historia natural y sistemía son los temas que más se ha trabajado en las colecciones científicas delinavio. Sin embargo, el uso de la colección y documentación todavía es insuficiente por la gran diversidad que nos presenta nuestro país y a la gran amplitud de temas que faltan de estudiar. Un posible factor que está influyendo al uso de especímenes en otras temáticas es la falta de información asociada. Como les dije, falta de contenidos estomacales, falta de parásitos, falta de tejidos y que en cierta medida estamos subsanando y teniendo este material ya ligado a otra base de datos. El crecimiento de la colección de aves ha sido fundamental para la generación de publicaciones y ser parte de ellas a nivel nacional e internacional para ampliar el conocimiento de aves en Ecuador. Sin embargo, la producción científica a partir de la colección de aves es todavía muy limitada. Por eso se está mejorando la administración y gestión institucional en el manejo de las colecciones científicas. Y pues, en cierta medida ese ha sido mi trabajo. Disculpen por el inicio. Si quieren, les paso las diapositivas en general para que vean lo que estaba hablando. Y pues, eso es todo y muchas gracias y gracias por la invitación al museo y a todos los que han organizado esta charla. Y espero que les haya llenado sus expectativas sobre el estado de salud de la colección de aves del inavio que en general es la más grande del Ecuador. Como ahorita actualmente con más 10.300 especímenes y más de 1.300 especies que actualmente seguimos trabajando, seguimos alimentando nuestra colección y les invito a visitar nuestra colección científica y no se preocupe, es gratuito. Gracias. Muchísimas gracias estimado magíster. Si todas las presentaciones si gustan pueden ir enviando al correo del Museo Zoológico y desde allí distribuiríamos a todas las personas a través de un Google Drive. Bueno, agradecerla, ha sido bastante interesante toda la conferencia para conocer esta cuestión sobre el estado de salud de las colecciones y hay algunas preguntitas por parte del público. Ana Torres pregunta, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo se han dividido las actividades ejecutadas dentro del museo para los perfiles de las personas que trabajan en la colección, es decir, registrador, gerente de colección, etcétera? Bueno, eso en cierta medida no es tanto mi competencia, más es talento humano, aunque nosotros le damos las necesidades para la contratación de la gente. Por falta de presupuesto en nuestro país y el Instituto Nacional de Biodiversidad, un curador debería ser un PHD y el perfil para el manejo de la colección en cierta medida sería un PHD. El de un administrador sería un magister, un administrador de colección y un registrador sería una persona de tercer nivel. En general, yo te digo por la cuestión de meritocracia. Ahora, tomando ya experiencia de la gente, eso ya es cuestión de dar criterios, ¿no? ¿Cuál puede ser la persona más idónea para el manejo de colecciones? En el Ecuador, en el país, en cierta medida, hay muy poca gente que trabaja con lecciones científicas y es un poco difícil también conseguir ese personal, por eso, a veces aquí, bueno, desde que estoy aquí formamos gente en el manejo de colecciones y manejo de colecciones y administración de colecciones, etcétera. Ya, bueno, muchas gracias. Con respecto al número de especies, ¿en base o cuál podría ser el criterio para basarse en cuál sería el número adecuado de individuos? Es decir, ¿cambio, por ejemplo, para una colección ornitológica, entomológica, mastolosológica, algún otro tipo de colección? Bueno, según el profesor Stiles, que es el curador de la Universidad de Bogotá, dice que por lo menos por especímen debe haber 20 especies colectadas. Su criterio. Y yo me fijo en su criterio por la experiencia que tiene el doctor Stiles. En cierta medida sí hace falta porque ha venido investigadores que sí y estudian especies y sí necesitan varios especímenes para medir, ¿no? Y a veces una muestra no es tan grande tiene problemas y tiene que ir a otras instituciones, a la Politécnica Nacional, a la Politécnica, tal vez a la Universidad Central, para que sus datos tengan una normalidad. Y es perdida un poquito de tiempo, a lo menos en los investigadores extranjeros, en que su tiempo es muy limitado. por eso en cierta medida tener un número de especímenes representativo por especie es bueno, ¿no? Y el uso sería más frecuente, más frecuente, ¿no? También el, y aquí voy a otro, que tal vez hay una pregunta, ¿cuántos al año sería bueno la colecta de especímenes? También el profesor Stiles dice 400 especímenes en Latinoamérica, 400 especímenes anualmente. Nosotros en cierta medida tenemos un crecimiento de 135 a 140 especímenes por año, ¿no? Que no estamos dentro de la medida que lo dice, pero, pero alimentamos y, y alimentamos la colección, pero también vamos, vamos como que generando nuevo material y reemplazando el material que es muy viejo. Por ejemplo, tenemos especímenes que son de 1920, 1910, que en cierta medida los especímenes ya no deben ser usados, deben ser coger, deben estar en estanterías ya especiales con plástico, todo lo demás y no sean usados, pero no tenemos los especímenes que reemplacen, entonces, todavía sigue al público y siempre en investigaciones específicas. En ese sentido, digamos, estos 400 o 150 ejemplares serían el límite de colección, ¿cierto? O sea, más allá de eso no sería recomendable colectar. O sea, la colecta en los últimos años es mal percibido por la sociedad. Yo estoy trabajando en un museo, hay dos corrientes muy antagónicas que es supraindividualismo y el individualismo. El supraindividualismo que al colectar especímenes estamos generando conocimiento y también conservación y el individualismo es cuestión de sentimentalismo y de la vida que de un especímen. Yo estoy más o menos en la mitad. Yo no colecto todo lo que de un trabajo. Yo siempre específicamente lo que necesito. Y como te di en ese gráfico, más o menos, en el gráfico, veía qué especímenes o qué especies necesito para colectar. Y son especímenes, por ejemplo, en una salida cogí 10 especies y 10 especímenes que no tenía, para mí, está pagado el año. Porque son especies que son difíciles, que no he podido colectar en varios años y no me hace falta colectar más. O sea, eso depende de la experiencia y las líneas de investigación que tiene el investigador. Pero en general, dicen, para alimentar una colección es más o menos unos 400 especímenes al año. Ok. Ya. Bueno, hay otra pregunta también, esta es por parte de Cristian Adrián Cusicóndor, dice, Magister, al elaborar las matrices de datos de las colecciones, ¿cómo se cotejan los sesgos producidos por mala identificación taxonómica, actualizaciones de grupos y pérdida de especímenes? Eso lo realizamos por cada especímen y por cada nivel. El nivel cero, por ejemplo, el nivel cero es primero la presencia y ausencia, si está dentro de la colección. Tal vez está dentro de la base de datos, pero lo revisamos especímen por especímen y si no está el especímen lo ponemos ausente y luego vamos subiendo el nivel del estado de conservación, si está en mal estado o no mal estado, si está en mal estado, están rotos las alas, están las plumas zafándose, falta curar ese especímen, lo ponemos en el nivel todavía uno y comenzamos con los correctivos. Cuestiones taxonómicas, ahí sí revisamos el material que tenemos ahora, revisamos especímen por especímen y revisamos el material que tenemos en bibliografía y también en bases de datos. Entonces, para mí, el menor problema es la cuestión taxonómica, la verdad. En aves, en general, en general, que tienen poquito de experiencia, no es tan difícil identificar. Hay, digamos, un grupo que es complicado, que son los tiránidos y que todavía tengo un poquito de problemas, pero, en cierta medida, sí lo hemos identificado porque vienen especialistas también a la colección y aprovechamos diciéndoles qué te parece este especímen, yo le puse miopagis o la lai, o la yai, y ella, por ejemplo, hace 15 días vino Nils Craft y a él le encantan los tiránidos nada más que los rinocriptide. Me dice, sí, está bien, o sea, sí me dice como, sí me parece o la yai, sí, pon la la yai. Entonces, siempre aprovechamos la visita de los especialistas para que nos safen de las dudas, ¿no? Y un poquito el sesgo, va a haber sesgo, pero, en cierta medida, queremos siempre que haya lo menor posible. Bueno, muchas gracias, estimado Magister, una última duda es con respecto a los avances tecnológicos que ha habido, digamos, en el tema de colecta, qué pasa para el tema de colecta de datos por ejemplo de audio o imágenes, esto también, ¿se están haciendo bibliotecas, por ejemplo, digitales de este tipo de información? Estamos en eso, nosotros tenemos ya, no hemos subido a la base de datos, porque en cierta medida nosotros, mi compañero va a hablar sobre las bases de datos, pero vamos a subir muchas imágenes que están asociadas a los especímenes y que en cierta medida es el voucher y la fotografía del voucher y también el audio, el audio también en cierta medida no sé cómo lo vamos a realizar, capaz que va a estar en nuestra base de datos, pero también va a estar ligado a la plataforma de Senocant, porque el servidor en este momento no tenemos la capacidad de tener un servidor tan grande para tener unas vocalizaciones, pero en cierta medida tenemos en nuestro repositorio del INAVIO audios identificados, las pistas, tenemos fotografía que poco a poco vamos a seguir subiendo a nuestra plataforma y a la BNDB, que es la base nacional de biodiversidad de datos, entonces para que los usuarios de forma gratuita y accesible a todos puedan revisar y en cierta medida no puedan, si no pueden venir acá al museo lo pueden revisar desde la base de datos. Bueno, muchas gracias estimado Magister, hay otra duda aparte de Alexandra Quiroga, dice, con respecto a la recomendación de crecimiento, ¿sólo es para aves? Porque en mamíferos macro, micro mamíferos no se manejaría lo mismo, o sí, y si tienen colecta de tejidos, ¿cómo las tienen y cómo las registran? Por el momento el ICC tenemos en ornitología porque fue como un pilotaje. En cierta medida, sí, hay diferentes manejos de cada colección, por ejemplo, en la cuestión de mamíferos, no solo hay pieles secas, yo manejo las pieles secas, hay pieles, hay especímenes húmedos en líquido, entonces necesita un nivel o una evaluación diferente, ¿no? El nivel de alcohol, qué tipo de alcohol, en qué tiempo el alcohol. Cada experto especialista o curador de aquí del Inavio este año va a desarrollar su ICC de cada colección. Entonces, en cierta medida tienen este año, por ejemplo, mamíferos pueden realizar este año anfibios, reptiles, pero la parte compleja es la de insectos, aunque ya hay un ICC de entomología, pero de entomología hablamos 400 mil especímenes y un poquito difícil, en cierta medida estamos viendo o bueno, viendo cómo se lo puede realizar el ICC. Eso. Y siempre depende de las necesidades de cada investigador. La otra parte me dijiste de la pregunta, discúlpame. Sí, sobre el tema, si ocurre lo mismo para el tema de tejidos, cómo se está manejando el tema de tejidos. Esas son las correcciones que realizamos en el ICC, ¿no? En el ICC vimos que no faltaba información asociada, ¿no? Y esa información asociada es importante para otros temas de estudio, hasta genéticos, moleculares y también cuestiones de enfermedades infecciosas, o sea, un sinnúmero de cosas que pueden utilizar con tejido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, claro, los especímenes de antes no podemos recuperar el tejido, pero ahora cuando realizamos un, ¿cómo se llama? Una campaña de campo, cogemos, colectamos el especímen y también ponemos estómago, músculo, corazón, etcétera, que toda esta información está asociada al especímen voucher. En cierta medida, ese tiene un código que liga a estos códigos de tejido, es decir, porque un investigador va a querer solo el tejido por exportación, digamos, o por intercambio, entonces, va a tener el código del voucher y también el código del tejido que tiene esa especie. Pero esto es piloto todavía, porque todavía vamos a realizar un, este año vamos a realizar un banco de gemoplasma y también un banco nacional de tejidos. Entonces, estamos todavía en ese trabajo. ¿Ok? Y un poquito más va a hablar mi compañero también sobre este asunto. Muy bien, muchas gracias, estimado Magister. Ya una última duda es, con respecto a estos especímenes históricos muy antiguos que nos comentaban, es tan recomendable estar manipulando, ¿qué tipo de investigaciones se pueden estar realizando o han realizado con estos especímenes? Déjame acordar, en cierta medida alguna gente va a revisar, bueno, por ejemplo, tengo de la familia Tinamide, la Tinamide son de los años 40, ya no se ha colectado más y yo tampoco he colectado esos especímenes. Hay pocos investigadores que ocupan estos especímenes, pero en general ocupan para medidas morfométricas. Cuestiones a veces dicen que está ligado el tamaño de los especímenes, la asimetría con el cambio climático, ¿no? Entonces ocupan estos especímenes, ¿no? Para cuestiones de tesis y estudiantes sí es un poco restringido, yo no mucho presto a estos especímenes si están dentro de un tema específico, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado para investigaciones, para cuestiones que más más robustas, más fuertes, sí, presto. Pero en general no quisiera ya ocupar y tener más bien como ya un cajón especial como lo tenemos los holotipos para que ya no se ha utilizado mucho estos especímenes porque en general si hay cada año, aunque lo cuidemos cada año, fumiguemos, tengamos un proceso muy, muy, muy detallado, muy profundo de la curación, siempre cada año se van deteriorando los especímenes poquito a poquito. Bueno, muchísimas gracias estimado Magister, esperamos que todos hayan disfrutado.